¿Quién va a ser el loco que se meta en ese ácido? Yo. Damián debe a usted... Un fraile. Un fraile tenía que ser. Para servirle. ¿Leproso? Porque usted será leproso. No. Todavía no. Entonces, ¿por qué va? Eso. Pues... Porque ellos están allí. Hasta el mar se ha calmado para que usted pueda llegar a su isla. Buena señal. Cuando quiera. Sí. Feliz viaje. Suelta. Oiga. Escúcheme, por favor. ¿Qué quieres? Hablar con alguno de vosotros. ¿Quién nos manda? El que puede. Y ahora Plucky lo suyo. ¿Dónde podría encontrarles? Sígueme. No estoy enfermo. No te avergüences, confesante. Aquí nadie está sano. A unos se les ve más y a otros menos. Pero el mal pudre la carne de todos. No, no estoy enfermo. Vengo por mi voluntad. Nadie viene voluntariamente a Molokai. No soy leproso. Ya sé lo que tú quieres. Pero te advierto que es muy difícil meter en nuestras cabezas las ideas de resignación. Sacrificio. Sacrificio. Paciencia. Otras palabras las comprenderíamos mejor. Por ejemplo, medicina. ¿No? Comida. ¿Verdad? Y roba. Algún día llegarán. Entre tanto, quiero compartir vuestra suerte. Ser nuestro hermano. Como decís en los sermones. Pues sí. Ser vuestro hermano. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea él tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra. El pan nuestro de todo. ¿Eh? Pero, ¿quién me contesta? Nosotros, padre. ¿Católicos? Los únicos católicos de la isla. Lo vimos llegar, pero no nos atrevimos. Hubiera sido ponerse a malas con Blue. Ya está. Todo se empezó. ¿Qué trae, Daniel? La puerta de mi choza. Yo me dije si valdría. ¿Sirve? ¿Que si sirve? Jamás tuvo el señor un trozo más de su gusto. Es viejo, padre Damián. Pero está limpio. Bueno, es igual. Cuando Cristo vino al mundo, no tenía ni pañales. Tengo hambre. Dadme de comer. ¿Quién habla? Soy yo. ¿Dónde estás? Aquí. Pero que nadie se acerque. Dejad algo sobre una piedra y yo iré por ellos. Es uno de las cuevas. ¿Qué cuevas? Donde tendremos que ir cuando los mismos leprosos huyan de nosotros. Mire. Sí. En un atardecer lo hemos fundado. Pasa. Si supierais cuántas esperanzas tengo puestas en los hijos sanos de los enfermos de Molokai. ¿Dónde están los otros? Quiero que vean esto. Fueron a cortar árboles. Vigas para la gran iglesia. Una iglesia. Sí. Que Molokai llegue a ser toda ella. Un gran templo para él. Que tu reino sea esto. En dos años casi no ha avanzado tu enfermedad, Luke. Todos los granujas tienen suerte. Sí, pero la pierna. Cuando la carne no siente el dolor, mala señal. Mientras duela allí no pasa nada. Vamos a ver. Esta persona que aún no he dado con ella. En Ololú me aseguraron que un pariente de la reina de Hawái se había refugiado en esta isla. Únicamente... Únicamente que acepte esto de un leproso ya que usted ha dado tanto por ellos. Mis enfermos se lo agradecerán. Bonita arma. Se lo regalaría ahora mismo si no lo necesitara. ¿Lo necesita? ¿Para qué? Para defenderme. ¿De quién? De mi enfermedad. Sería inútil que intentase ahora disuadirte. Padre Damián. ¿Qué quieres? Ayer hemos encontrado a un hombre muerto. Y junto al cadáver, este revólver con un papel para usted. Gracias, Padre Damián. ¿Cuántas balas tiene un revólver? Cinco. Cinco. Cuatro. ¿Qué pasa? Cinco. Hola, Dud. Bienvenido. Aquí estoy. Prepáreme un poco de agua caliente. Eso me aliviará. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? Que aún no he mezclado la fría. Contésteme. Sí. Yo le he oído decir que... que cuando la carne no siente dolor... Mala señal. No, padre. No puede ser. No. Será. Será lo que Dios quiera. Ya eres de novia. Tengo angustia. Y sin embargo... no te pido que me la quites. Dame fuerza, señor. Ya. Ya eres leproso. Agradezco a nuestro padre provincial... que por fin le haya enviado a usted, padre Wendelin. Ahora ya puedo irme tranquilo. Sin tregua ni descanso, voy subiendo la cuesta con mi cruz. Muy en breve espero verme en la cima del Calvario. Usted no es muy preciso todavía. Yo solo vengo a ayudarle, no a sustituirle. La obra de Monokai está asegurada. Ahora me espera únicamente la dicha de morir. Hijo de los Sagrados Corazones. En nombre de Padre y de Espíritu Santo. Amén. Espíritu, Espíritu Santo. El Padre y de Espíritu Santo se ha marchado de la isla. ¡No! 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 Gracias.